3, 2, 1, tiempo Esta tolla come los humos, hermano, de mi boca solo sale humo ¿Qué te pasa, Tate? A mí me vas a poner normas, ¿en serio, compadre? Y una puta mierda, apenas hago caso a lo que me dice mientras me pega mi padre Así que no sé, ¿qué te pasa, puto cabrón, que me pegaste mi padre en la puta educación? Oye, hermano, ¿sabes qué pasa, mi hermano? Que si te pego a ti, solamente te veo cara de pingaño y te doy el palo Te pega a tu padre, capaz puedo entender por qué gritas tanto Atención Puedo empezar, lobo? Ya soltó Dale Dale, 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 dale 3, 2, 1, tiempo Y si no rapeo, porque me gusta que me escuchen No las cosas que grito, sino las que rapeo en la ducha Este perro se escapa de la cucha y vuela como un águila mapuche Estás dejando menino y ponche Te dejé una pa' que vea que no vengo en un porche El tico en la bolsa y el cuchillo de carnicero Por el marxiparte y dejarte en el porche Te vas a dejar en el porche, que pena que no lo tenga Tú vas de noche y te enseño mi reprimenda Y tú deja de chillar mi herma Que parece que en la cara te hayan tirado de la desperma Hermano, ¿sabes qué? Tú aquí eres el merengue Pero tranquilo, mi hermano, que caerás por este puente Te pasó, te sientes y encima los tienes rotos Así que te hago un favor, así te los arreglas, loco No las tengo rotos, mi herma Y la verdad es que ahora mismo que me hablas a mí de la desperma El rap vive en la calle y ese es el lema Y tú por tu cuerpo es chuparle hasta que te salga flema Así que loco, no lo sé, ya me estás conchando Oye, hermano, la verdad es que te estoy matando, mi niga La verdad es que no estamos en la rima Y tú siguiendo la base, darte cien metros, vaya corriendo y llene brillas Yo, me transformo en Volt Me decía 12 voltios, como un cabuto Me estoy haciendo mierda como Walt Disney, el freestyle, los freestyle Última No sé ni cuántos patrones me quedan Solo uno, porque tus coches me quedan Era uno más, así que bancate, te se caga y se peda Tiempo, ruido chavales, che, vale, vale Vale, jurado me lo dais en 3, 2, 1 Patalaca Patalaca Rigo por...